Gracias por ver el video Se trata de darle de comer a los patos A la gallina también le podéis dar los más valientes Pero a la gallina pica un poco El pato tiene el pico redondo Y coge la comida como si fuese una cuchara El pato hace cosquillas Y la gallina Tiene tenedor Entonces yo os pongo Comida en la mano así Y ellos comen de la mano ¿Quién quiere? ¡Eneko! ¡Eneko! ¡Eneko, vamos! Abre la mano A los patos, ¿vale? A las gallinas no Hay que abrir los dedos, ¿eh? A las vacas, a los caballos, a los burros No se le da de comer así Porque así te muerde Se le da de comer así Así no te puede muerder Bueno, mira Vamos a pasear un poquito con él Por este camino hasta el fondo Intentar explicar Mientras vuela Bueno, mira Esto a lo que yo le doy cuenta Se llama señuelo Y para él, el señuelo es como un ave en movimiento Que le supone su presa Bueno, pues si os dais cuenta Corta el aire Además es capaz de esquivar Es capaz de esquivar todos los obstáculos Porque este halcón tiene la cola Tiene la cola muy larga Para no ver las velocidades que cogen Pues tiene una aerodinámica Una aerodinámica muy buena El halcón cuando mete la cabeza Cuando mete la cabeza entre el hombro Es como una gota de agua Esa forma le permite cortar muy bien el aire Y coger esa velocidad De la que ha hablado Y luego, para soportar esa velocidad Porque no solo No solo Aparece como un pantón Bueno, pues para No solo basta Coger esa velocidad Sino hay que ser capaz de soportarla Y para soportar esa velocidad Pues fijaos Tienen una protuberancia dentro de la nariz Que le permite respirar A más de 350 por hora Si no sería como meterle Aire comprimido a los pulmones A esa velocidad El aire es irrespirable Y esos puntitos lo que hacen Es detener el aire Esos puntitos hacen el cambio de presión A los pulmones A las salas son la que tienen los niños Ya está aquí la cigüeña blanca, que es la chica más elegante que tenemos aquí. Muy bien, es que es muy ligerita, muy suave. La vamos a pasar otra vez por encima vuestra y a ver quién es capaz de escuchar su vuelo, el sonido que hace al volante. Y ahora voy a hacer otro examen. Para que no durmáis. Venga, Lorenzo. Uy, cómo tira de aire. Toma Lorenzo, otro vuelo, lo vamos a conocer. Se marcha ahora, hay que ir a por ella. Mira, por aquí encima de la cabeza de mi amigo. ¿Por qué? Me habla con la calva. Bueno, pues la pista es aterrizaje, ¿no? No. 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 Bueno, pues nada, lo pondremos en el guaseño. No. 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 Gracias por ver el video.